Hoy les mostraré primera, segunda y tercera de cada acorde de la tabla de acordes mayores. Así que Do mayor, vamos a puntear quinta y sexta cuerda. La segunda de Do es Sol séptima. Bajeo, cuarta y sexta cuerda. Y la tercera, bajeo, quinta y sexta, es Fa mayor. Así que tienen, miren, primera, segunda, tercera. Muy bien, ahora vamos con Re. Re primera, la séptima segunda y Sol como tercera. Así que en Re, cuarta y quinta el bajeo. La séptima. Quinta y sexta el bajeo. Y Sol mayor, cuarta y sexta cuerda el bajeo. Miren, primera, segunda, tercera. Muy bien, ahora Mi. Mi mayor como primera, Si séptima como segunda. Y La mayor como tercera. En Mi mayor, el bajeo es quinta y sexta. Así. Y en Si séptima, vamos a bajear aquí quinta y sexta. Y punteamos aquí este dedo. Y La mayor, el bajeo es quinta y sexta. Y dice, primera, segunda, tercera. Ahora vamos con Fa. Fa mayor como primera. Do siete como segunda. Y como tercera, La sostenido mayor. Así que miren, Fa mayor, el bajeo, quinta y sexta. Do séptima, quinta y sexta también. Y La sostenido mayor. Quinta y sexta. Ahora, Sol mayor. Sol como primera. Re siete como segunda. Y Do mayor como tercera. Sol mayor, el bajeo es cuarta y sexta. Re siete, cuarta y quinta. Y Do mayor ya lo saben. Van a puntear aquí quinta y sexta. Así que comenzamos. Sol como primera. Re siete como segunda. Do mayor como tercera. Muy bien. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Ahora vamos con La. Primera es La mayor. Segunda es Mi mayor. Y Re mayor como tercera. En La mayor, tu bajeo es quinta y sexta. Así. En Mi mayor es quinta y sexta. Así. Y Re mayor ya lo saben. Cuarta y quinta. Y ya tocando los acordes. Primera, segunda y tercera. Pero en el caso de La es primera, segunda y Re mayor como tercera. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ok. Si mayor. Si mayor. Si mayor como primera. Fa sostenido mayor. Fa sostenido mayor. Ya. Como tercera, Mi mayor. así que ya los tenemos todos do, re, mi, fa, sol, la, si sí, claro, ya los tenemos todos así que miren, el último pasón les voy a decir cómo llevamos un ritmo así estos acordes se hicieron para muchas canciones que existen, por ejemplo aquí esa canción Mi Casa Nueva realmente lleva tres acordes, mira comenzamos con do, aquí lo único que va a cambiar si decides agarrar un acorde mayor es el tono de voz, aquí si, te viste cuenta, ahí toqué primera, segunda y tercera muy bien, ahora vamos con re, digamos que agarro la misma canción pero la quiero tocar en re, lo único que cambia es el tono de voz si, te diste cuenta que en el acorde de re tienes que usar estos tres, por eso se hicieron primera, segunda y tercera siguiendo la voz, muy bien, ahora Mi, si te escribí si te diste cuenta que usé primera, segunda y tercera ahí do, re, mi, fa, mi, fa, ahora fa fíjate, el tono de voz cambia do, re, mi, fa, sol, ahora vamos a sacarlo en sol si, por eso se tiene que aprender de esta manera son combinaciones que hicieron en ciertos corridos como se tocan así que después que ya practiques te darás cuenta lo que estoy tratando de decir así que estamos, do, re, mi, fa, sol, la te escribí un acorde como vi, como vistes, ahí usé primera, segunda y tercera también do, re, mi, fa, sol, la ok por último tenemos el si mayor do, re, mi, fa, sol Ahí estuvo un enfoque para que se animen a aprender. Nos vemos la próxima vez.